Muy buenas tardes, bienvenidos a 90 a mediodía, Siri, buenas tardes, empezamos esta edición con una noticia que nos cae literalmente como un baldazo de agua fría para todos los peruanos. Así es, a una semana de jugar al encuentro de ida por el repechaje ante Nueva Zelanda, el noticiero Sport Center de la cadena ESPN reveló que Paolo Guerrero dio positivo en el control de doping tras el partido jugado contra Argentina. Bueno, según el periodista Andrés Agulla, quien fue uno de los primeros en informar a través de su cuenta de Twitter, la Federación Peruana de Fútbol ya fue comunicada. Vamos a escuchar ahora, más adelante, esta parte del noticiero. Sin embargo, vamos a leerles ahora lo que dice el tuit de Sport Center. Malas noticias para el Perú. Paolo Guerrero dio positivo en el control de doping tras el partido con Argentina por las eliminatorias. Así es, hay que recordar que quienes van y deben confirmar esa noticia y tienen esa información para hacerla es el mismo jugador, el club del jugador y la Federación Peruana de Fútbol. Nadie más. Y por eso vamos a esperar también la confirmación de algunos de estos tres actores, seguramente a horas de la tarde. Ahora vamos a ver cómo es que ha informado esta noticia, Sports. Está confirmado que Paolo Guerrero dio doping, sí, es una redundancia, dio positivo en el partido contra la Argentina. El de Canchevoca, el 0-0. Sí, dio positivo, la sustancia es una sustancia de droga social, está confirmado el doping. La sustancia todavía como no se dio a conocer, no la vamos a decir, pero es una droga social y esto por supuesto que lo va a sacar del partido por el repechaje. Es una noticia fuertísima por el seleccionado peruano, es un problemón para el Tigre Gareca, por supuesto que más para Paolo Guerrero. ¿Es el Messi de Perú, Paolo Guerrero? Sin dudas. ¿Eh? Es el problema más representativo. Sin dudas. Así que bueno, vamos a avanzar sobre este tema y lo vamos a ampliar. El partido está a la vuelta de la esquina. Sí, además es sin defensa, es ahora ya. No lo ve ya y se saca de la vuelta también y es un drama. Pero bueno, es un problemón grande, grande, grande. Los días anteriores de Paolo Guerrero, recuerden que había sido polémica o no, que algunos estábamos de acuerdo, otros no, que había pedido al Flamengo no jugar. Sí, además para mí se viene una andanada de reclamos. Por otro lado, te iba a decir que la cercanía del partido con Nueva Zelanda es lo que por ahí le quita poder de fuego a la protesta. Que la protesta va a llegar. Igual la reglamentación no te da lugar a ninguna protesta. No, no da lugar a ninguna protesta. Está bien, sí, pero sí. Suspensión al jugador y no cambia, no se modifica el resultado. Si faltaran dos meses para el partido, ¿sabes lo que sería? No, ahí es una reglamentación. Es suspensión al jugador, hasta tanto esté la contraprueba, pero el resultado no se modifica. Qué noticia, ¿no? Qué lástima para Perú, para la chance de Perú. Bien, como siempre hay que ser muy responsable con la información. Se había dicho en las redes sociales y en otras fuentes que, por ejemplo, Edison Flores también habría pasado este dopaje. Sin embargo, lo único que se sabe, y se sabe además a través de esta cadena argentina, es que ha sido Paolo Guerrero, nadie más. Y que, por supuesto, los resultados los sabremos de boca de él mismo. No hay quien pueda confirmar esta información, que no sea él. Ahora vamos a ver los tweets que han puesto sobre esta noticia el programa Sports Center, ¿verdad? De la cadena de ESPN. Ahí se van las noticias del Perú, Paolo Guerrero dio positivo en control de doping tras el partido con Argentina por las eliminatorias. Este fue el primer tuit que le dimos hace unos instantes y con el que se da a conocer la noticia, ¿no? Así es, tenemos el siguiente pantalla. Se encienden las alarmas en Perú. Guerrero dio positivo de doping y quiere ir a Zurich a hacer un descargo. Guerrero se encuentra actualmente en Brasil, tendría que hacer un largo viaje. Entonces, vamos a ver si esto es lo que hace. El tercer tuit dice, preocupación para Gareca. El Tigre se queda sin el goleador. Paolo Guerrero anotó cinco goles en las eliminatorias. Súmate a ESPN Fútbol Club, ¿no? Lo cierto es que por más que este canal, este programa de televisión, lo está dando como ya una noticia confirmada, hay que esperar, ¿no es cierto? Así es. Y justo hay que mencionar también que cuando dicen que el Tigre ya no contaría con Paolo es porque si es que esto fuera verdad. Realmente la sanción sería de dos años de inhabilitación para el jugador. Pero Gerson Taipe desde la Videna nos tiene más información. Gerson, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a acompañar? Efectivamente hay gran conmoción, hay una sensación por supuesto de tristeza aquí en la vía deportiva nacional donde está entrenando la selección peruana de fútbol. En este momento no podemos apreciar los trabajos del equipo nacional con respecto a la información que viene circulando básicamente por medios internacionales. se quedan tan solo en ello, se quedan tan solo en ello, información que viene desde afuera. Oficialmente no existe una comunicación que daría a indicar un resultado analítico adverso, porque ese es el término que se debe utilizar. Doping opositivo se utiliza, este término se utiliza solo cuando existe una sentencia, una sanción a la deportista implicado. Por lo tanto, sigue siendo un resultado analítico adverso del cual se estaría hablando. Insisto, hasta el momento no hay comunicación oficial al respecto, lo único que se sabe por ejemplo es que para dar alcance sobre el tema es que la muestra justamente de este control antidopaje llega aproximadamente 21 días después de haberse realizado y tan solo se abre 48 horas después, porque también se ha leído mucho en las redes que los resultados salen 48 horas después. No, esto solamente se hace en eventos de alta importancia, llámese Juegos Olímpicos o Juegos Panamericanos. Entonces, normalmente se espera 21 días o 7 días dependiendo justamente del laboratorio donde se han realizado estas pruebas. ¿Dónde se realizaron justamente estas pruebas? Se realizaron en Colonia, en Alemania fueron estas pruebas que se realizaron de antidopaje en el partido ante la selección argentina. Lo que podemos decir en adelante son tan solo rumores que vienen señalándose de que ya existe una notificación a la Federación Peruana de Fútbol. Hasta el momento no ha salido nadie, ni su jefe de prensa, ni dirigentes a afirmar lo que se viene señalando en las distintas redes sociales y además en medios de comunicación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando existe un resultado analítico adverso? Primero se le comunica a la Federación de Fútbol, en este caso a la Federación Peruana de Fútbol o a su presidente, luego al jugador y inmediatamente al cual pertenece. Ellos son los únicos tres que serían notificados de existir un resultado analítico adverso. Posteriormente ya tendrán que tomar la determinación, las redes correspondientes para saber qué es lo que viene a continuación, porque se sigue todo un proceso según las normas que se dan en la Asociación Mundial de Antidopaje. Existe una prueba B, una contraprueba en todo caso, que es la misma muestra de la misma orina que se tomó en aquel partido. Esta se abre 72 horas después que el jugador aceptado a la apertura justamente del laboratorio, sea por pedido del propio jugador, sea por pedido de la UADA o la AMA, que es la Asociación Mundial de Antidopaje, la misma Federación Peruana de Fútbol o la FIFA en todo. Solamente en ese caso se abre la contraprueba o la muestra B y a partir de ahí se harán las investigaciones, se realizará justamente el proceso correspondiente para determinar si existió o no un caso de Paolo Guerrero. Siguen llegando mi información porque justamente lo que vengo comentando, les compañeras, es información oficial, es lo que podemos compartir con toda la gente a esta hora en el noticiero. ¿Alguna duda que tengan al respecto? Dos preguntas, Gerson. Una sobre esta contraprueba que tú estás diciendo, es decir, tendríamos que esperar que en cualquier momento esta tarde, según los ánimos, se debería el resultado. Y los segundos son los ánimos, ¿no? Porque ahí vemos el panorama desolado, donde tú estás en la videna. Sin embargo, también nos comentan que más temprano estuvo ahí Juan Carlos Oblitas. ¿Les ha comentado algo de ustedes que debe ser triste, de tensión, como estamos todos los peruanos, evidentemente? Por supuesto. Por supuesto. Hemos visto no solamente a los jugadores, sino a Ricardo Gareca, incluso se ha olvidado. Con algunos allegados de comando técnico, lo vemos con el rostro desencajado, molesto a Ricardo Gareca. Podrías tener un mal día, insisto, no podemos confirmar absolutamente nada, porque no existe nada de parte de los medios oficiales, ¿no? Llámese club, llámese el jugador o la propia Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, tú me hablabas de la contraprueba o la muestra B, en todo caso, ésta se conoce, el resultado de ésta se conoce 72 horas después que el jugador haya aceptado la apertura justamente del laboratorio. Ésta se abre solamente si el Comité Olímpico, la FIFA, la Federación Peruana de Fútbol Autista, deciden acceder justamente a la prueba D. Habría que saber en todo caso en qué día se notificó al jugador o a la Federación o al club y en adelante si es que el jugador o alguna de las instancias que acabo de mencionar solicitó justamente una prueba B. Hasta el momento no se conoce nada, todo lo que estamos rebotando son de producto de informaciones de medios internacionales. Eso es importante lo que ha dicho, Gerson, de hecho está en el reglamento disciplinario de la Comebol, ¿no? Esta infracción que está en el artículo 14 en donde se realizan dos muestras es también para corroborar, ¿no es cierto? Como en cualquier otro análisis de sangre, de enfermedad, etcétera, quieren saber con esta contramuestra si es que realmente, por más pequeña además que sea la sustancia prohibida o sus metabolitos, si realmente está presente o no en el cuerpo del jugador. Esto no se trata de que hay un límite de la sustancia y a partir de ahí está prohibida, no. Así haya consumido en algún medicamento, en alguna comida, lo que fuere. La muestra más pequeña es que ya se da la sanción y son dos años sin jugar además. Ahora, la muestra B, compañeras, es la misma orina, la misma prueba que se hizo aquel día, aquel partido ante la selección argentina, que es lo que viene señalando, insisto, medios internacionales. No es que se le vuelva a hacer un control antiopaje, es que se toma la otra parte, la otra muestra que se realizó el mismo día en el cual se jugó ese partido. Bien, pero el tema de los ánimos, Gerson, que es importante, ¿no? Porque acá, de verdad, estamos todos tensos. Imaginamos que aún haya mucho más, ¿no? Del cuerpo técnico, de los jugadores. ¿Qué es lo que se dice ahí en la videna? Bueno, de verdad que hay un hermetismo total, como puedes ver a continuación con la cámara de nuestros compañeros Juan Carlos Lizano. Absolutamente todos los periodistas están cruzando información, averiguando qué es lo nuevo que se puede conocer al respecto sobre esta noticia. Hay mucha tristeza, por supuesto, lamento de parte de algunos periodistas, porque, por supuesto, también somos hinchas de la selección peruana. La federación no se ha comunicado, no se ha pronunciado al respecto. Existe, como señalaba, mucho hermetismo. No hay acceso hasta el momento para poder ver las prácticas. Hubo en un inicio, a espacio de 15 a 20 minutos como máximo para ver las prácticas. Es ahí justamente donde veíamos a don Ricardo Gareca, que estaba algo confundido, algo molesto. Imaginamos por esta noticia que viene saliendo. María, ya nos acordamos el primero de noviembre, día que fue feriado, la gente había celebrado el día anterior, ¿no es cierto? Pero ese mismo día, muy temprano, los jugadores estaban entrenando. Toda la selección estaba dando vuelta, pasándose la pelota. Ahora no vemos a nadie. Entonces, realmente, yo no sé, ¿eso es un tema de horario, de programación, de la cancha, de la videna? ¿O es que realmente algo ha tenido que ver para quitarle el ánimo y que la gente no entrene como normalmente lo estaban haciendo? Pensaron en Barcelona que no falta nada, ¿no? Ahora, compañeras, por ejemplo, llegaban algunas preguntas con respecto a qué pasaría si es que resulta ser positivo ello. Bueno, la sanción vendría solamente al jugador, más no a la selección peruana de fútbol. Es lo que nos vienen informando, por supuesto, medios oficiales en cuanto a la Asociación Mundial de Antidopaje. Así que, en ese aspecto, hay que tener mucha calma, hay que esperar, lógicamente, lo que puedan comunicar e informar los medios oficiales de las entidades oficiales, por supuesto, que tienen a su cargo esta supuesta notificación. Además, déjame comentarte, Sigrid, Mari, que existe un estándar de confidencialidad. Es decir, existe la confidencialidad del caso para los deportistas. No se puede revelar absolutamente nada, ni nombres, ni sustancias, ni notificaciones, porque existe justamente este estándar que es una asociación, justamente un pacto que se ha firmado con la misma UADA, o la Asociación Mundial de Antidopaje, con las diversas federaciones del mundo. Gerson, le agradecemos la información, por favor, comunita con nosotros, si es que pasa algo más, si es que alguien dice algo, porque evidentemente es la noticia del día, queremos saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, ahora vamos a darle pase a Roberto Pollack, quien está con el médico de la Comisión Antidopaje, y él nos va a aclarar esta noticia sobre Paolo Guerrero. ¿Qué tal, Sigrid? Roberto Pollack, aquí de la Virena, de la Ecopal, estamos con Víctor Carpio, el director nacional de Antidopaje. Don Víctor, muy brevemente, sé que los tiempos están justos. ¿Cómo toma esa información la Comisión Nacional de Antidopaje? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos con mucha calma, todavía no hay nada oficial. Hay que recordar que la Autoridad de Control de Dopaje es la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Pero ellos son los que tienen que decir, digamos, la notificación formal, real. Esto todavía no se ha dado, ha sido notificado, esto ocurre en cualquier proceso de notificación, por un resultado analítico adverso, como bien lo dijo Gerson, solamente eso es en estricta confidencialidad. Y lo sabe el presidente de la Federación Deportiva, el deportista, la Agencia Mundial Antidopaje, y en este caso la Organización Nacional de Antidopaje. ¿Y es con estricta confidencialidad? Como usted dice, doctor, ¿cómo se interesa en PIMA y cómo publica algo que todavía no se ha confirmado? Eso es algo interesante que tenemos que investigar. Nosotros, como Comisión Nacional de Antidopaje, vamos a elevar un informe a la Agencia Mundial porque están violando el estándar internacional de confidencialidad y de datos personales. Es muy irresponsable para cualquier medio libremente salir a decir que un deportista salió con un doping positivo. En principio porque el término de doping positivo solamente se utiliza cuando ya ha habido una sanción previa a una audiencia justa. Segundo lugar, cuando tú hablas de libremente, lo puedes hacer, pero después de que acabe la sanción y después de que el deportista no apele a esta sanción o a esta resolución. Y eso todavía no se ha hecho. Definitivamente no se ha hecho. Recordemos, un analítico adverso es solamente la presencia de una sustancia o un metabolismo o una muestra de un deportista. Justamente la confidencialidad asegura que no se queda mermado el nombre del deportista. Porque si un deportista, como cualquier persona, llama a violar su derecho y confidencialidad, inician un proceso administrativo en contra de la persona que lo diga. Sin embargo, hay que decir también que está dentro de los plazos esta muestra de antidopaje. O sea, no existe un problema. No, nosotros, el Código Mundial Antidopaje y el Reglamento de la FIFA pone límites y tiempos para poder analizar las muestras, ¿no? El estándar se habla de 21 días, que la muestra llega al laboratorio. Es decir, si analizamos si la muestra ha sido tomada hoy día, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje puede llegar el mismo día o 45 horas después, desde que llega tiene 21 días para informar este resultado. Solamente en eventos mayores, como Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos o Suramericanos, es que el laboratorio tiene la obligación de informar 48 horas después de haber recibido la muestra. Una consulta... Solamente en grandes eventos. A ver si el director nos escucha, director. Se está escuchando, sí. Sí, muy buenas tardes. Simplemente la consulta que quizá vaya un poquito más allá de lo técnico en términos médicos, pero de comprobarse o corroborarse que esta sustancia estaba, digamos, en la muestra del jugador, la sanción, ¿a partir de cuándo regiría? Eso es lo que muchos perones se preguntan. Finalmente, Pablo Guerrero, de encontrarse, digamos, positivo en este análisis, ¿podría jugar todavía con Nueva Zelanda o tendría que ya ser sancionado desde ya por esos dos años? Bueno, primero hablar de tiempos es también muy ligero, no podemos hablar de tiempos. El Código Mundial Antidotaje te dice que la sanción va desde una amonestación, que es una llamada de atención, hasta cuatro años de suspensión. Y hay muchos factores que intervienen en el tiempo de la sanción al jugador. Entonces, no podríamos adelantarnos a decir si va a ser seis meses, un año, dos años o cuatro años. Lo que es claro es que el panel disciplinario de FIFA tiene que emitir una notificación al deportista indicándole que está suspendido. Desde ese momento de suspensión el deportista no puede jugar. Y eso aseguro que no ocurre, o sea, no hay una notificación de suspensión. Bien. Ok, nos queda muy claro. Muchas gracias por esa comunicación también a ti, Roberto. Como lo ha dicho el médico, aquí hay que esperar. Y pasado también este principio de confiabilidad, eso no se debió saber ni afirmarlo, mucho menos cuando todavía no había una sanción. O sea, no hay que adelantarnos, ¿no es cierto? Hay que ser muy prudentes con lo que se dice. Una confidencialidad importante, pero además, ojo, las sanciones podrían ser desde una amonestación hasta cuatro años. Es decir, no hablemos inmediatamente de los dos años, porque hay una serie de cosas que, como ha dicho el doctor también, este director de médico, además de la Comisión Antidotaje, es que hay que evaluar todavía cuáles son los resultados. Y esperar esta contraprueba, ¿no? Que ya se abre. Ahora vamos a escuchar lo que también ha dicho Doña Peta, la madre de Paolo, evidentemente ha estado muy indignada. Y vamos a escuchar lo que ella dijo en exclusiva para Latina. Sí, buenos días. Sí, pero no voy a hablar nada, ¿ya? Por favor. No, no soy... Doña Peta, acerca de... ¿Qué clase de jugador y qué clase de persona de Paolo? Nada más. Todos sabemos que es un extraordinario jugador. Justamente le preguntaba por eso. Nada, no voy a hablar nada. Ya, no hablo de eso, ahí van a poder comprobar. Yo no voy a hablar nada, por favor. De mi parte yo creo en Paolo Guerreros. No, 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 esta es una calumnia. Conmigo yo he dicho bien claro. Yo con mi hijo mato, así que ya, nada más. Cuatro puntos, se acabó. Chao. Bien, es evidente en todo caso la reacción de la madre. Ella ha dicho que es una calumnia y nosotros sabemos. Y ella sabe qué clase de jugador es su hijo. Literal. Lo ha dejado claro. Todos los programas lo sabemos. Y también queremos saber, estamos ahí en la casa de Doña Peta. Ahí ha llegado Victoria Laura a Chorrillos para saber si es que podemos comunicarnos con ella. Quizás algo más que desee decirnos, ¿verdad? Así es, adelante Victoria. Buenos días, Mari, Sigrid. Es verdad, estamos en la casa de Doña Peta. Hemos venido aquí para poder conversar con ella. Sabemos que un equipo ha venido más temprano, ella ya ha declarado. Pero sin embargo, no la hemos encontrado. Nos han indicado que ella en este momento no se encuentra ni no hay otra persona de la familia con quien podamos conversar. Sabemos que es un momento bastante difícil para la familia porque de hecho todavía no se ha comprobado. Si es que eso es así, no se sabe cuál es la sanción específica que podría recibir. Así que me imagino que ella estará conversando con nuestro jugador Paolo Guerrero para saber cómo se va a proceder en este caso. Pero en este momento ella, como nos han indicado, no se encuentra en casa. Bien, bien, Victoria. Bueno, hay que darle también la tranquilidad y la paciencia porque seguramente la familia también de repente no tiene la noticia o la información. Por eso es que hablamos de responsabilidad también cuando hablamos de este tema, ¿no? Por supuesto. El tema es una vez que sea confirmado, en fin, se dirá lo que se tengan que decir. Sin embargo, en este momento, ahorita no hay nada a confirmar. Hay que seguir los canales. Exacto. Hay que seguir. Muy bien, Victoria. Muchas gracias por la información. Ahora vamos a comentar también sobre el tema del partido, ¿no? Porque esta mañana justamente empezó la inscripción para obtener las entradas para el partido entre Nueva Zelanda y Perú. Y con mucha ilusión, todavía, miles de peruanos han comenzado ya a registrarse a la página de Teleticket. Si usted aún no lo ha hecho, vamos a explicarle los pasos para que lo pueda hacer. Hoy a las 9 de la mañana inició la inscripción para el sorteo de compra de entradas para el segundo encuentro de repechaje que jugará la selección peruana ante Nueva Zelanda en nuestro país. Es decir, que para que los hinchas puedan asistir al partido Perú-Nueva Zelanda en el Estadio Nacional este 15 de noviembre, deberán inscribirse en la página repechaje.teleticket.com.be y tendrán la posibilidad de salir ganadores y así adquirir dos entradas de las más de 20 mil que se pondrán en venta. El sorteo se realizará el lunes 6 de noviembre y usted podrá inscribirse hasta el domingo 5 a las 11 y 59 de la noche. Si usted quiere participar del sorteo, debe seguir los siguientes pasos. Vamos a ver cómo está funcionando la página web repechaje.teleticket.com.be ¿Esa es la contraseña de tu correo o de tu cuenta de Teleticket? Es la cuenta de Teleticket. Y vamos a ingresar. Hasta ahora está funcionando todo muy bien. Por favor, a ver acá. Luego, después de inscribir su correo y su contraseña, sale. Formulario de inscripción. Por favor, coloca tus datos correctamente o tu inscripción al sorteo no será válida. Hay que recordar que solamente una persona puede inscribirse solo una vez para participar para la compra de dos entradas. A ver, acá salen sus nombres. Automáticamente salen los nombres del usuario. Y aquí vamos a seleccionar, ¿verdad? En esta parte de acá, cuando él pone su correo, automáticamente aparecen sus datos. Y también aparece la opción que el hincha quiere comprar. En este caso, occidente, oriente, norte y sur. Y al costado, los precios que vemos que van desde los 790 soles hasta los 109 soles. Y la capacidad de entrada de público al estadio. Estas son las condiciones de término de pago. Y acá dice la cantidad de entradas. Se pondrá a la venta 20.226 entradas que serán distribuidas en ocho categorías, que son todos los sectores del estrado del estadio. Y acá está. Inscripción para el sorteo, 3 de noviembre a las 9 de la mañana hasta el 5 de noviembre a las 23 y 59. Eso quiere decir hasta el día domingo. Tienen todo el fin de semana. El sorteo será el 6 de noviembre a las 10 horas. Publicación de la lista de ganadores en la misma página repechaje.teleticket.com.p. Ya leyó las condiciones, la política de privacidad y va a registrar sus datos. Tu código de inscripción es un código bastante complicado, indescifrable, por decirlo así. Los datos de la persona y la tribuna. Y la hora y la fecha de inscripción. Bastante rápido, como vemos, bastante rápido ha funcionado. En la página repechaje.teleticket.com.p. Varios hinchas ya han llegado hasta las cabinas de internet de algunos distritos para poder ser ellos los afortunados que ganen la posibilidad de poder estar en este encuentro que nos puede dar el pase para estar en el Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, a esta hora nos comunicamos nuevamente con Gerson Taipec quien, como sabemos, se encuentra en la Videna porque quizás ahí pueden haber más información a esta hora. Gerson. ¿Qué tal, compañeras? Sí, vamos a estar entonces con nuestro reportero en un instante. Se encuentra en la Videna. Como habíamos ya mencionado, no se han presentado varios de los jugadores a entrenar. Gerson, cuéntanos. Efectivamente, compañeros, nos encontramos ya ahora sí. El motivo de la demora fue que nos dejaron entrar justamente a ver las prácticas de la Vía Deportiva Nacional con los jugadores, por supuesto, acá presentes. Ahora, nosotros seguimos a la espera, por supuesto, de la notificación oficial de parte de la Federación Peruana de Fútbol. Insisto, como ustedes también lo acaban de mencionar, sería irresponsable acusar o señalar o dar información que hasta el momento no es oficial. La duda con respecto a si... Porque incluyeron en algún momento a Edison Flores. ¿Qué pasa con Edison Flores? No pasa absolutamente nada. ¿Cuál era la duda? Que dentro de la supuesta notificación que llega a la Federación Peruana de Fútbol era sobre la prueba que se realizó a Flores y a Pablo Guerrero. Y finalmente se maneja solamente ya el nombre de Pablo Guerrero en cuanto a este resultado analítico adverso que hasta el momento es el término que venimos utilizando, pero que no existe nada oficial. Bien, bien, Gerson. Vamos a estar entonces con más información ampliando sobre ese tema al regresar luego de la pausa. Al volver, profesora conmueve al mundo el sorprender con fiesta de 15 años a estudiantes de bajos recursos. Y también novia con leucemia cumple el sueño de casarse. Con eso y más, regresamos. No se muere. Vamos a ir ahora con otros temas porque Custer Pirata se apoderan todas las madrugadas de la avenida Arequipa. Un equipo de Latina comprobó que esos irresponsables, además, protagonizan temerarios correteos mientras se disputan así a los pasajeros. El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad de la noche. Son los piratas de la noche, Custer que sin autorización circulan por la avenida Arequipa, vía exclusiva del corredor azul, y que ahora, escúchelo bien, realizan piques con pasajeros debiendo millones de soles en papeletas. Estas Custer, azul y blanca, corren por la avenida Arequipa hasta que la luz roja les da el inicio para una nueva carrera. Cuadra 16 de la avenida Arequipa y estas dos Custer ya están compitiendo por pasajeros. La azul B1L715 debe en papeletas 369 mil soles. Observen cómo se pasa en la luz roja. Y la Custer se fue con 73 papeletas registradas. Observe esta otra competencia. Ambas unidades estacionan en el crucero peatonal, esperando el cambio de luz. Y ya en verde, empieza la carrera. Un ciclista salva de ser atropellado, pero la competencia continúa. Esta Custer, que viene realizando competencias con otra, de placa A7O732, el monto de papeletas que debe es de 601 mil soles. Con 84 papeletas en su haber, deja a los pasajeros a mitad de la pista y continúa su recorrido. Observe las condiciones de esta otra Custer, sin luces posteriores y con evidentes indicios de haber tenido múltiples choques. La deuda de esta unidad, B2A785, es de 592 mil soles. En la avenida Petit Tuars, estas tres Custer inician sus piques con pasajeros, sin importarles la luz roja. La Custer ganadora de placa B3K774, debe 512 mil soles en papeletas. Y su premio es estacionarse como le da la gana y subir pasajeros a mitad de la vía. Pero lo más impresionante de las Custer piqueras, viene a continuación. Cruce de la avenida Arequipa con Javier Prado y lo que hemos encontrado ya es sorprendente. Una Custer pirata que está dejando pasajeros en cualquier lugar, haciendo competencia además con otras unidades de placa A0P797. Escúchelo bien, porque deben papeletas. 2 millones 687 mil soles. Aunque no lo crea, la unidad continúa circulando con 296 papeletas registradas. El chofer, mientras va escuchando música con audífonos, lleva a sus pasajeros como sardinas y los deja botados en donde a él le parece. Y esta cifra nos queda corta, porque en este recorrido que una venta realizó en exclusiva, encontramos cerca a 30 Custer piqueras, cuyo monto en papeletas, agárrese, porque asciende a los 30 millones de soles. Estos vehículos han ocasionado infinidad de accidentes en la avenida Arequipa. La gran pregunta es si un equipo periodístico los logró encontrar, como la Municipalidad de Lima o la Policía de Tránsito, no nos logra capturar. Bien, seguimos con la información y aunque parezca increíble, una de esas Custer tiene una deuda de más de 2 millones de soles por papeletas. Esta madrugada este vehículo fue intervenido en la ruta del Corredor Azul. Hoy delante de una Custer, otra, ojo a, placa F3I 476. Miren dónde dejan los pasajeros en primer lugar. A mitad de la pista, escúchenlo bien, agárrense, no se vayan a caer. 2 millones 647 mil soles, 369 papeletas en su haber. No solo son Custer piratas con millonarias papeletas, que aprovechan la oscuridad de la noche para recoger pasajeros y convertirse en los reyes de las pistas. Una vez más, un equipo de Latina detectó más unidades al empezar la mañana, con miles y miles de soles en multas, como esta Custer, sin empresa que la identifique de placa F31476. 2 millones 647 mil 448 nuevos soles en 369 papeletas, nada menos. Todas sancionadas este año. En medio de la pista recogía pasajeros, se pasaba la luz roja cuantas veces le daba la gana en maniobras bastante temerarias. Mira, 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 mira. Latina lo comprobó, al seguirla desde 28 de julio hasta Miraflores, incluso casi arrolla a un ciclista. Mira la ciclista, casi la... ¿vieron? Ante las evidencias, la Policía Nacional escuchó el llamado de Latina a quienes llegaron y lograron capturar este vehículo en el cruce de Comandante Espinar con 2 de mayo. Ahí está el policía, lo pararon, lo pararon, lo pararon, ahí está. Víctor Vicente Moscoso Copa es el hombre que conducía. Tiene tres infracciones muy graves este año y sin embargo, negó haber cometido alguna infracción. Según Sunar, el propietario es José Ángel Balbín Vilcanota. La cúster fue conducida hasta la comisaría de Miraflores, donde quedó internada. Son las 12 y 34 y grupos de pandilleros desataron el pánico en una organización de ATE al enfrentarse con explosivos. Increíblemente todo ocurrió a solo unos metros de una caseta del serenazo. Sembraron el terror lanzando cohetones a los alrededores de la urbanización Grumete Medina en ATE. Eran uno, dos, tres, hasta más de 15 pandilleros al parecer de bandos diferentes que se enfrentaron. Ellos estaban a vista y paciencia de una central de serenazgo ubicada a tan solo 400 metros de distancia. En las impactantes imágenes que llegaron al WhatsApp de Latina, se observa que la gresca empezó cuando este grupo de encapuchados arrojó explosivos a sus contrincantes. A ellos poco les importó que un vehículo con personas adentro haya estado en medio del enfrentamiento. Afortunadamente nadie de ellos resultó herido. No contentos con el primer ataque, los pandilleros que usaron los fuegos artificiales fueron detrás de su grupo rival. Ellos continuaron irrumpiendo la tranquilidad de los vecinos a lo largo de la avenida Benjamín Franklin. Los vecinos ya están hartos porque son innumerables las veces que ambos bandos se enfrentan. Ellos esperan que pronto las autoridades freden estos actos violentos que no tienen cuando acabar. Lo siguiente es lamentable. Una madre que fue golpeada por el padre de su hijo justificó la agresión echándose la culpa por provocarlo. La mujer se negó a denunciar a este hombre. Con su bebé en brazos y el rostro totalmente inflamado, esta mujer era persuadida por la policía de Iquitos para poner la denuncia en contra de Marcos Valles Vázquez, su pareja, quien la agredió brutalmente en su propia casa. Ella le pidió a su conviviente la billetera para que no siga gastando el dinero del hogar en alcohol y lo único que recibió fueron golpes. La policía trató de convencerla en varias oportunidades, pues Marina Aguanari Carvajal no ve la necesidad de presentar cargos en su contra. Lamentablemente está convencida de que el padre de su hijo no volverá a tocarla y, peor aún, cree que ella es la culpable. Fueron sus vecinos quienes la auxiliaron y llamaron a serenazgo. Ella, cargando a su hijo de apenas cuatro meses en brazos y su agresor, fueron trasladados a la comisaría local, donde Marcos Valles tendrá que responder ante la justicia. Indignadas ante esta realidad, las personas cercanas a Marina Aguanari esperan que deje todo temor de lado y haga la denuncia, pues solo así podrá poner su vida y la de su familia a salvo. ¿No tienes miedo a que te vuelva a hacer otra cosa? Sin conocerla, me cala profundo escuchar a una mujer que pueda sentirse culpable de que un hombre le haya hecho lo que le ha hecho en la cara, teniendo un bebé en los brazos y quedándose ahí. Y quizá hay el rol de la gente que está alrededor de esta señora, que además le decían, lo hemos visto en pantalla, ¿no te da miedo que te vuelva a golpear? Y quizá ese es el rol de quienes hemos visto, conocemos a alguien que haya sido agredida o agredido y tratar de convencer de que es bueno denunciar y que realmente esto puede cortar el círculo de violencia, la denuncia. Y que tiene que ser así definitivamente, ¿no? Vamos a cambiar ahora de tema, porque en un gesto digno de imitar, más de 400 alumnas de la Policía Nacional donaron su cabello a la LINEN. De esta manera se confeccionarán pelucas para los pacientes con cáncer. Estoy muy contenta porque gracias a la Policía Nacional de Policía Nacional puedo donar lo que hay en mi cabello para una noble causa que es el cáncer, para niños, jóvenes adolescentes, con una sola finalidad de regalarle una sonrisa. Así como ellas, fueron en total 430 alumnas de la Unidad Académica Pregrado de la Policía San Martolo que se sumaron a la noble causa de donar sus cabellos al voluntariado del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a LINEN. Fue en un acto simbólico que tras el corte respectivo, las futuras oficiales entregaron sus cabellos a las integrantes de la Alianza de Apoyo a LINEN, quienes desde hace 30 años brindan apoyo asistencial a los enfermos y sus familias en su dura batalla contra el cáncer. Me gustaría agradecer a las chicas de la Policía Nacional de Perú, a los caretes, por este noble gesto de donar su cabello para la elaboración de pelucas para los pacientes del Hospital de Neopatía. Con lo recaudado se podrán confeccionar pelucas que serán donadas a los pacientes de cáncer para que puedan sobrellevar de alguna manera esta enfermedad. Bien, y en este momento nos vamos a comunicar en vivo con Ricardo Reina desde Surco. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Sigrid. Nosotros hemos llegado hasta Surco, a esta exposición de Casa Corp. Aquí estamos en unos ambientes muy, muy divertidos, muy, muy originales también, y en algunos muy, muy económicos también. Bien, nos está acompañando Julio Pérez, quien es el representante de Casa Corp, para poder conocer detalles de estas exposiciones. Vamos a mostrar cada una. Por ejemplo, con nuestro compañero Jorge Castañeda, podemos mostrar una casa que nos ha gustado bastante, bastante, que es una vivienda, que es una vivienda, una casa de playa. Si nos podemos mostrarlo, por favor. Ya te está proyectando, Ricardo. Lo que parece ser, vamos, así es. Julio, muy buenos días. ¿No puede decir qué es lo que presenta Casa Corp este año? Gracias por acompañarnos, Ricardo. Casa Corp es una exposición de arquitectura, diseño y paisajismo que se presenta hace 22 años en el Perú. Esta edición, hemos tomado el pabellón de casa, que fue un restaurante diseñado y construido en el año 1979 por el arquitecto Luis Rizo. En esta edición, Casa Corp presenta 27 ambientes, íntegramente decorados por renombrados profesionales en el rubro. Tenemos casas modulares. Por ejemplo, la que se está mostrando ahorita es una casa de playa. También tenemos una casa de campo. Vamos a recorrerla, vamos a tratar de llegar a ver esa casa de campo. Vamos a ver, este, Maris Sigrid. Aquí hay algunas casas que han sido construidas. O sea, son módulos, así son módulos. Aquí vamos a entrar a una casa de tres ambientes. Van muy bien con el ambiente, ¿no? En cualquier persona que tenga un terreno, digamos. Tiene materiales muy cálidos, poderes muy cálidos. Sí, claro, esto estamos en las áreas exteriores. Sí. Aparte de ser muy cálidos, hay algunas casas que están, algunos ambientes que están construidos, por decir nada más, que son maderas nada más, que son parihuelas. Son elementos que se utilizan para poner ahí encima carga. Eso se ha utilizado para hacer algunas paredes. Aquí, por ejemplo, tenemos este ambiente, esta habitación. Julio, ¿no podemos sentar? Sí. A ver. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Como compañeras. Claro, tienes que aprender para que decores tu casita. Muy bonita, muy original. Ahí está el sombrero para ti. Exacto. Ese es el baño, por ejemplo. Esa es tu casa, creo. Ahí te quedas, ¿no? Aquí tenemos el baño. Sí, claro, encantadísimo de quedarme aquí porque de verdad se siente bien cálido. Es bien fresco. Esto, ¿cuánto tiempo tarda construir, Julio? Mira, esa casa modular tiene 72 metros cuadrados. Vera Velarde, que es la arquitecta que ha participado en la construcción, lo ha dividido entre una sala, un comedor, una cocina amplia y un dormitorio con baño. Más aproximadamente el armado de una casa modular es de dos meses, es muy práctico y lo interesante es que el día que usted, el dueño de esta casa, quiera mover este inmueble a otro terreno, se desmonta la casa y se puede volver a construir en otra locación. Digo, ¿cómo las personas pueden llegar hasta este punto? ¿Hay algún costo para poder ingresar a este lugar? Claro que sí. Casa Cor abre de martes a domingo, de 11 de la mañana a 7 de la noche, el último día es el próximo domingo. 12 de noviembre, así que los invitamos a que nos visiten, las entradas se compran en la misma boletería de la exposición, abrimos de 11 a 7 de la noche. Bien, bien, Ricardo, realmente... Ya saben, compañeros, para cualquier idea original que quieran tener para decorar su casa. La idea para la casita. Claro que sí, ya sabe todo en decoración. Nos vamos a un corte comercial. Y al volver profesora, conmueve el mundo a sorprender, con fiesta de 15 años, estudiantes de bajos recursos. Además, novia con Neusemia, cumple el sueño de casarse. Con eso y más regresamos en 90 Mediodía. Seguimos en 90 Mediodía y el presidente Pedro Pablo Kuczynski volvió a dejar abierta la posibilidad de indultar a Alberto Fujimori. Esas declaraciones las dio en Argentina, donde se reunió con su homólogo, Mauricio Macri. Fujimori nos hizo entrar a APEC. Y ahora Fujimori está en la cárcel, está enfermo. Y vamos a ver, pues, qué hacemos, ¿no? Y eso será noticia en algún momento. Pero no podemos seguir siempre en lo mismo. Como tiene que haber un cambio, hay que romper esquemas, buscar nuevas ideas. Muchas gracias. 12 y 49. Y en Colombia, una profesora cumplió el sueño del quinceñero a sus estudiantes de bajos recursos. La maestra inició esta labor desde hace 5 años, cambiando la vida de varias de esas jovencitas. En medio de una explosión de alegría, las 17 jóvenes celebraron su fiesta de 15 años. La profesora le cumplió el sueño del quinceañero a sus estudiantes de escasos recursos en Colombia. Y la mamá me comentaba que el día más triste de su hija había sido sus 15 años porque no había tenido nada que dar. Las quinceañeras pasaron un rato agradable en medio de una fiesta soñada. Durante todo el año, la profesora seleccionó el grupo y con talleres les inculcó valores en el paso de niñas a mujeres. Todo se hizo posible. Algo inesperado, algo muy hermoso, algo que nunca vamos a tener y algo que nos alegró mucho las vidas. Para la fiesta no se descuidó ningún detalle. Los padres fueron los más agradecidos. Más de 50 estudiantes de escuelas rurales se han beneficiado de la iniciativa de esta noble profesora. Bien, siempre es bueno también tener estas buenas noticias. Pero nos vamos ahora a Estados Unidos. Dos jóvenes se disfrazaron de maniquíes para asustar a la gente en las calles. Veamos el resultado. Causaron más de un susto a los peatones. Un par de jóvenes sembraron el terror en plena vía pública al disfrazarse de maniquíes. Ellos hicieron de las suyas asustando a todo aquel que transite por ahí. Algunos gritaban. Otros los saludaban. Mientras que otras personas solo seguían su camino. Pero esta jovencita fue la más emocionada al encontrarse a estos populares bromistas que ya cuentan con miles de seguidores en YouTube. Y en Estados Unidos en plena entrevista un jugador de béisbol decidió proponerle matrimonio a su novia. Tras terminar el partido y conseguir la victoria en la serie mundial el deportista Carlos Correa sorprendió a su pareja ante la mirada del público. Ahí lo ve en pantalla cuando él se arrodilla. Evidentemente se emociona y se le da su besito rigor. Y fue un sí obvio. Ya llegamos con otra noticia que realmente inspira en China. Una novia con leucemia cumplió su sueño de contraer matrimonio. Tanto los amigos y familiares de ella acompañaron a esta pareja en este feliz momento. La leucemia no fue impedimento para que esta valiente mujer aceptara contraer matrimonio con su novio. Tras varios años de noviazgo y con dos hijos ambos se dieron el sí. Con una emotiva ceremonia familiares y amigos fueron testigos de la unión de esta pareja que con el amor de sus familiares superarán cualquier obstáculo. ¡A volver! Víctor Manuel es en la canción con Pat Pani. ¡Rezamos en segundos! Que da una mirada sensual y una carita hermosa que ella es mala, 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 mala. Bien, y a esta hora seguimos seguimos con la información y esto a raíz de la situación de Paolo Guerrero. Lo que ya sabemos es que la agencia de noticias o Globo en Brasil ha sacado el siguiente comunicado, ¿no? Enviado a Sport TV los abogados de Paolo Guerrero han negado el consumo de cualquier sustancia ilícita por parte de Guerrero y han dicho que aguardan la contraproducción. Así que vamos a ver qué sucede finalmente y cómo hemos informado tener paciencia para esperar que además de haber sido notificados sepamos cuál es el resultado verídico. Esto solo lo puede informar nuevamente el jugador, la federación del equipo de jugador y la federación peruana de fútbol. Pero además, Yoshimar Yotun se ha pronunciado el día de hoy desde la Videna. ¿Qué fue lo que dijo el jugador de la selección? Vamos a escucharlo. ¿Qué tal cómo ha dado Yoshimar que te hagan la pregunta? Pero creo que es parte del trabajo hacerte. Yo no sé. ¿Qué pasa con Paolo Guerrero? ¿Estás en algo de Paolo? Yo he estado entrenando entonces yo cómo voy a saber lo que está pasando afuera. Yo no estoy con el celular ahí, nada. Yo no puedo hablar de un tema que no sé. Disculpen, pero yo no sé. Yoshi, pero no se ha hablado en el nojo. Entiendo que es irresponsable hablar de un tema que no se conoce. Entiendo. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Uno me dicen rumores. Si es que, no sé, que esto es realmente serio, nadie ha confirmado nada. Yo no sé. Yo no puedo darle una opinión. Exacto. Como te digo, entiendo que es un tema irresponsable sobre el tema, pero a lo que voy... No sé, hermano. No sé. Disculpen, pero no sé nada del tema. Yo he estado entrenando. Entiendo que, insisto, es un tema irresponsable hablar sobre el tema que no se conoce, pero ¿cómo cae ese tipo de versiones de cosas? Va a ser un partido muy difícil, hermano, y nosotros nos estamos preparando para eso. Bien, hablaba un poco del partido entonces contra Argentina y la verdad es que ha sido muy responsable también a esperar para saber más información. 12.59 y después de tres años, vamos a cambiar de tema porque vuelve a las pantallas de Latina Yo Soy Kids y Mari Calixtro se acaba de ir para allá para tener más detalles. Mari, adelante. Ay, lo que pasa es que me vine acá a mover rapidito porque Yo Soy Kids arranca este lunes y se cae con los chicos. Mari, me encanta este ambiente. ¡Hola! Acá los chicos son los protagonistas o no, Adolfo? Yo soy chico, o sea, lo que pasa es que me dejan la barbara y no me confundan. ¡Yo también, yo también soy niño! ¿Perdón? Mari, ¿qué decimos ante eso? Ay, en realidad es la juventud, pues, ¿no? ¡Ya sin palabras! La juventud, sin palabras. Felices porque este lunes, 6 de noviembre a las 8 y 30 de la noche ya sabe ¿qué tienen que ver? ¡Ya Soy Kids! ¡Ah, soy! Y ustedes van a ser parte del jurado. Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Qué lindo. Ha salido de tu estudio de... Así es, he venido por ustedes y por estos chiquitines porque quería conocer. Un abrazo a Mari. ¡Ay, Mari, gracias a este querido, Mari! Eso, con mucho cariño. Pero lo importante acá es saber, Cate, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Mari, tú has venido para invitar a Damaris? Ay, mira. Oye, con orgullo mi faldita, por favor. Ahí está. Te queda lindazo. Gracias. Oye, Azu, ¿qué está pasando acá? No, un poquito. Lo importante acá es decir que este lunes se arranca, Yo Soy Kids y que estos chiquitines van a ser travesuras y media, creo. Sí. Vamos a ser muchas travesuras. ¿Usted es parte del jurado que te lleva a la conversa? ¿Cómo es? Porque hay una temática diferente ahora, ¿no es cierto? Nosotros opinamos de los concursantes. Somos opinólogos. Somos opinólogos. ¿Opinólogos? 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 Acá como dicen acá, opinólogos. ¿Ya? Es una palabra no muy complicada, pero opinólogos. Tú puedes, eso. ¿Y ustedes se divierten y hacen travesuras en momentos difíciles para los chicos? Sí. Siempre jugamos. Si nos divertimos, nos divertimos. Obvio, obvio, obvio. Obvio, obvio. 100%. Obvio, sí. María, escúchame. Es que estos chicos han crecido en un fin de semana que hemos tenido casting. Ya agrandados, muy divertidos, muy talentosos los tres. ¿Ya ves? ¿Pero estás acá? ¿Quién pone el orden acá, Cris? Depende del lugar en el que estemos. Si estamos en el sofá, lo pongo yo. Si salgan del backstage, lo pone Adolfo. Si están en el escenario, creo que Katia es la que tiene más conflictos con los niños. Oye, ¿pero este es el...? ¿Qué dice? Nos grita, maricada. ¿Qué? ¿Cómo? No, ¿qué? Maricarmen es la mejor, pero Katia nos grita y nos quiere tirar agua caliente. Ya la está preparando con café. Nada es forzada. Ahí está andando es nada es forzada, tranquilos. Nada es forzada. Oye, pero además lo que pasa es que ellos hacen todo lo posible por sacarla de su juicio a sus casillas a nuestra querida Katia. ¿Y lo logran, Katia, o no? ¿Sabes cuántos años me he enamorado en concentrar mis chakras, hacer yoga, para que esos tres mojones vengan, sí, vengan y saquen así a mi hija? Dicen que nos van a acordar ya pronto, rapidito. Sin embargo, pero espérense, ya, se quedan los chicos. O sea, se van. Amor, amor. Estoy muy emocionados. Queremos decirle que este lunes a las ocho y media No, ya no, ya no. Este lunes a las ocho y media se estrena Yo Soy Kids en latinas siempre encendido. Su salud. Bien, qué lindo, Mari, toda la gente que te acompaña y hemos visto también la cantidad de producción, horas de trabajo y convocatoria que ha tenido Yo Soy Kids, así que imperdible a partir de este lunes. Pero ahora, ahora vamos a escuchar a Mala y Peligrosa, el nuevo tema de Bad Bunny y el salsero, Víctor Manuel. Ella es mala, 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 mala y peligrosa Que da una mirada sensual Y una carita hermosa Que ella es mala, 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 mala y peligrosa Que vive segura De sí misma Es toda una diosa Eso tú y yo No es como a mis tragos enloquecer Pero con orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te beces Despacio Como las olas cuando el mar las beses Y voy a contar a tu hermosura con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala Mala, todo va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu ego no lo va a jugar Ya yo sé que tu peso y tu caricia Extendiéndote veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da mi misa Bien, y es momento de ir con nuestras efemérides latinas para recordar un oscuro episodio de nuestra historia porque un día como hoy el 3 de noviembre de 1991 en la cuadra 8 del Girón Guanta en Barrios Altos el grupo Colina asesinó a 15 personas en una pollada que buscaba fondos para solucionar un problema de alcantarillado Este crimen donde murió un niño de 8 años fue considerado un caso emblemático de las violaciones de derechos humanos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori Esta matanza del grupo paramilitar se produjo a las 10 y media de la noche y fue perpetrada por 8 hombres con pasamontañas y provistos con armas de largo alcance Precisamente por estos asesinatos Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel Bien, eso ha sido todo por hoy nos vemos el día lunes que tengan un buen fin de semana Chao